Desde la cumbre del firmamento estival, la más perfecta pintura argentina dibuja sus relieves. El partido de la costa representa el primer contacto con el mar desde la ciudad de Buenos Aires. La extensión de sus playas doradas, el impacto de su entorno natural, sus balnearios, sus servicios y sus propuestas nocturnas, configuran un escenario de excepción. Constituido por 14 localidades conectadas, es un destino turístico siempre elegido en vacaciones. Distante a solo 300 kilómetros de la urbe porteña, aguarda al visitante con la más variada oferta. San Clemente del Tuyú es la puerta de entrada al partido. Su clima fresco y agradable convive con las corrientes marinas que mantienen sus aguas ligeramente templadas. Allí, la pesca deportiva es una de las actividades favoritas. San Clemente es la ciudad balnearia del Faro San Antonio, de 98 metros de altura, desde el que se permite divisar el paisaje de la bahía de San Borombón y Punta Raza. Es también sinónimo de mundo marino, una de las propuestas que año tras año convoca a toda la familia. El oceanario más grande de América del Sur no deja de sorprender con sus numerosos espectáculos a niños, jóvenes y adultos. Los shows de delfines, lobos marinos y orcas, el safari y el anfiteatro del lago conforman una aventura única. Por otra parte, Termas Marinas es un complejo de entretenimiento que posee cálidas piscinas cubiertas de aguas termales. La recientemente inaugurada piscina con olas representa una experiencia imperdible. El crecimiento demográfico motivó la realización de diversas obras. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Clemente lleva adelante la ejecución de una obra que consiste en la ampliación de las redes cloacales en la zona norte que atraviesa su segunda etapa. De la mano del programa ProArsa de Lenosa, las tareas incluyen la ejecución de un colector y una red de desagües. San Clemente tiene todo lo que necesitas para descansar, divertirte y dejar de lado el estrés. Vení y comprobalo. Las Toninas es el espacio ideal para quienes buscan descanso, ya que sus playas de 150 metros, junto con sus aguas calmas y poco profundas, son las elegidas por muchas familias. Además, es una zona balnearia llena de historia y atractivos, a través de los naufragios que se sucedieron en el tiempo. Costa Chica es la siguiente parada para el visitante del Partido de la Costa. Más adelante, Santa Teresita es la próxima estación. La réplica de la Carabela Santa María es uno de sus muchos atractivos. Su playa es, sin lugar a dudas, el centro de atención de niños, jóvenes y adultos. Su muelle, de 200 metros de longitud, es uno de los más largos del partido. Además, su plaza del tango se erige como un punto de encuentro cultural en la localidad. El Partido de la Costa te invita. ¡Acercate y disfrutalo! Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de San Clemente del Tuyú Limitada Servicios de Saneamiento, Distribución de Agua Potable y Transporte Urbano de Pasajeros Transporte Sugus Servicio de Compi Puerta a Puerta Traslado a Termas Marinas y Mundo Marino Desde Chiosa y Avenida San Bernardo Gomería Pedro e Hijos El Imperio del Usado Gomas Firestone Gomería Pedro e Hijos En San Clemente La Pescadería Roticería del Mar Pescados y Mariscos Nacionales e Importados Crudos y Cocidos Ya somos un clásico de San Clemente La Pescadería Roticería del Mar Pesca Moby Dick Pesca Playa y Camping 40 años atendiendo al pescador y la familia Pesca Moby Dick Fábrica de Sándwich de Miga Cristiancito El Rey de lo Rico Elaboración propia 12 años cumpliendo con la gente Peluquería Pato Corte Color Manos Shock de Queratina Alisados y Informol Extensiones y Cortinas Protege a tu cabello del verano Marcela González Negocios Inmobiliarios Avenida 7 Número 2080 Las Toninas Y ahora también en Pinamar Rivadavia 1781 www.marcelagonzalez.com.ar La localidad balnearia de Mar del Tuyú Es la cabecera del partido Y es el lugar en el que se desempeñan las autoridades locales Rodeado de un paisaje agreste Posee una amplia playa para grupos familiares Costa del Este es uno de los centros urbanos en los que más se ha preservado la naturaleza Solo con transitar algunas de sus muchas cuadras Repletas de bellas casas de fin de semana Es posible comprender por qué es considerada la ciudad del millón de pinos Al acercarse a su zona costanera La playa se presenta en toda su extensión Al continuar por la ruta interbalnearia Se encuentra Aguas Verdes Playa extensa Con dunas de hasta 6 metros Siguiendo la travesía La Lucila del Mar Es sinónimo de tranquilidad y descanso Rodeada de frondosos árboles Es conocida como el jardín del partido Su apacible playa También convoca durante todo el día Y su muelle Es una cita infaltable Para los amantes de la pesca El siguiente punto en el viaje es Costa Azul Este balneario tuvo un gran crecimiento en los últimos años Y es cada vez más elegido por la familia San Bernardo es por su tamaño e infraestructura de servicios Uno de los epicentros turísticos del partido Conformada en la década del 40 por el visionario Juan Carlos Chiosa Y un grupo de amigos que emprendieron un fuerte proceso de forestación Hoy es una ciudad con una completa propuesta recreativa para los turistas Que la visitan a lo largo de todo el año Desde su fundación en 1942 En 1942 la labor de sus iniciadores fue intensa y múltiple La siembra y la fijación de la tierra La forestación y muchas otras tareas Permitieron su concepción Sus departamentos, casas y paseos de compras Al igual que su ambiente natural y sus playas Bordeadas por un cordón de médanos con abundante vegetación Distinguen a una localidad en constante crecimiento Durante el día la zona balnearia se transforma en un escenario majestuoso Es que en San Bernardo Las altas temperaturas se contrarrestan con la frescura del agua y de la arena de sus playas Cientos de turistas disfrutan a diario de un escenario natural inigualable Al caer la tarde la ciudad se ilumina Numerosas confiterías, viscos y pubs Desplegadas a lo largo de las avenidas principales Satisfacen todos los gustos Su feria de artesanos ofrece variedad en artículos regionales y manualidades Elaboradas por artistas de todo el país Recorrer sus calles, peatonales y espectáculos al aire libre por la noche Es un paseo obligado Partida de la Costa Sinónimo de descanso y distensión Restaurante Bel Sur La mejor opción gastronómica en San Bernardo Pastas minutas, mariscos preparados para satisfacer los paladares más exigentes Restaurante Bel Sur Esquiu y Mitre San Bernardo Balneario Puerto Macalá Un exclusivo lugar para pasar el día Ubicado en Costanera entre Querini y Andrade San Bernardo Balneario Puerto Macalá Hotel Bel Sur Cocheras cubiertas, salones de usos múltiples Microcine para 120 personas Piscina semiolímpica En Bel Sur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio Combinados con la mejor atención para que su estadía en San Bernardo sea inolvidable Entretenimiento para todas las edades Shows musicales en vivo Cancha de tenis y de volei Gimnasio Conózcanos y disfrute a pleno de sus vacaciones www.hotelbelsur.com.ar Restaurante Pipo Marisquería, pastas y parrilla Estacionamiento propio La mejor atención Servicios de excepción Calidad en cada mesa Sabor y aromas inigualables Pipo Lo espera en Estrobel 83 San Bernardo La Gran Familia Restaurante Pastas caseras Pescados, mariscos y parrilla al carbón Platos especiales Menú infantil Juegos para niños Jardín de invierno Autoscan Inyección electrónica Scanner multimarcas Electricidad del automóvil Representante de baterías Molinaro Balneario Mare Blu Carpas y sombrillas Duchas Baños públicos Sala de primeros auxilios Parrillas, entre otros Balneario Mare Blu Te espera Vivero La Oruga Plantas de exteriores e interiores Asesoramiento profesional Vivero La Oruga Junto al desarrollo de San Bernardo Hugo Ayala Plomero y gasista En la Lucila del Mar Compromiso profesional y calidad laboral Hugo Ayala En el tramo final del recorrido de la ruta interbalnearia se encuentra Mar de Ajo escenario estrechamente vinculado con historias de barcos hundidos considerada como una de las localidades más pobladas del partido ofrece anchas playas de arenas finas El espacio demarcado por ellas convoca a grandes y chicos a disfrutar de un ambiente decorado con infinitos entretenimientos La excusa perfecta para relajar el cuerpo y el espíritu El lugar indicado para deleitarse con la paz y tranquilidad que provoca el descanso bajo la calidez del sol de la costa argentina Su muelle de 270 metros de extensión es el más grande de la región El mismo se encuentra equipado con numerosos servicios a fin de que los pescadores realicen su actividad durante el día o la noche Su construcción se remonta a 1936 y su historia es testigo de maravillosos paisajes, colores y formas Su ejido urbano está compuesto por bellas casas que se destacan por su tamaño, diseño y estilo De igual manera, posee espacios verdes para que niños y adultos puedan encontrar su ciego Gracias a la conciencia ambiental de sus habitantes Sus playas amplias, extensas y de suave pendiente son muy limpias y seguras Allí se practican gran diversidad de deportes y actividades recreativas Cada una de sus mañanas y sus tardes convoca a miles de personas a vivir a pleno el verano del Partido de la Costa Mar de Ajó deja en claro que es uno de los centros urbanos más elegidos para disfrutar de las vacaciones A pocos kilómetros, Nueva Atlantis propone una atmósfera incomparable Sus playas, escasamente explotadas comercialmente, permiten la interacción con la naturaleza Pinar del Sol es una de las últimas localidades del partido, al igual que Costa Esmeralda Con una naturaleza en estado puro, ambas localidades representan hermosos escenarios para vincularse con el medio ambiente Punta Médanos constituye el final del recorrido Su faro, inaugurado en 1893, se destaca entre las dunas de grandes dimensiones Con casi 60 metros de altura, su luz alcanza las 20 millas marinas Allí, los paseos en cuatriciclos son las actividades favoritas de quienes se acercan a él En toda su extensión, el Partido de la Costa es una opción completa de recreación, naturaleza y descanso Una oferta imperdible, siempre disponible durante los 365 días Una experiencia inolvidable para todos Lantaño Hotel, a 80 metros del mar, habitaciones con baño privado y televisión por cable Estacionamiento propio, entorno familiar Lantaño Hotel, excursiones estudiantiles, contingentes, jubilados Oscar, taller de chapa y pintura, cabina climatizada, banco chapista Chocados, volcados, especialidad en pintura, Mar de Ajo Silvio Hotel, Mar de Ajo Hospitalidad y calidez, excelente ubicación sobre la playa Los servicios más completos, la mejor atención Silvio Hotel, Mar de Ajo Lavadero industrial Mar de Ajo, desde 1982 Olmo 66, lavadero de la diagonal Levenson 197, Mar de Ajo Servicio personalizado en el Partido de la Costa a diversos sectores Mariscos Gaitán, productos artesanales de Mar de Ajo Los mejores mariscos de la costa y la mejor atención Adela y Luis lo esperan en Costanera y Avellaneda Viaji Gas, distribuidor oficial de Shell Gas Venta por mayor y menor desde San Clemente a Nueva Atlantis Patitas al agua, un lugar para obsequiarle a tus mascotas Los mismos más preciados Peluquería, baños, indumentaria, accesorios, alimentos Envíos a domicilio Retiramos a tu mascota en tu casa Hipólito Yrigoyen 195, Mar de Ajo Gran Carnicería, Fiumbrería y Verdulería El Talar Entre Ríos 177, Mar de Ajo Josvinoteca, Entre Ríos 177, Mar de Ajo Camping Nueva Atlantis 6 hectáreas para disfrutar en contacto directo con la naturaleza En el camino a Punta Médanos Una amplia variedad de servicios incluyendo Wi-Fi La naturaleza frente al mar Transporte Sugus, servicio de compi puerta a puerta Traslado a Termas Marinas y Mundo Marino Desde Chiosa y Avenida San Bernardo